Yo cuando vi el Pacto de Mayo, inclusive cuando escuché al presidente primero que elegir a Córdoba y segundo los puntos del Pacto de Mayo, Córdoba cumple con esos puntos desde siempre. Córdoba, yo lo vengo explicando, digamos, de hecho a veces me llamaban, me acuerdo de periodistas de Buenos Aires, me decían, bueno, ¿y cómo van a hacer? ¿Usted va a firmar un pacto que los obligue a tener superávit fiscal? ¿Y si en Córdoba hace 20 años tenemos superávit fiscal? ¿Pero cómo? Sí, nosotros dependemos de superávit fiscal, porque hay que hacer un gobierno que tenga superávit fiscal para que superávit fiscal lo pueda después, como hoy aquí, venir para poder ayudar, para que haya obra, para fortalecer en sus momentos determinadas acciones a favor de la sociedad. O nos hablaban de abrirle a Argentina el mundo para la inversión y si Córdoba exporta casi el doble, si uno lo ve, el 15% de la exportación casi de la Argentina se explica por los cordobeses y no tenemos puertos, somos una provincia mediterránea. Vivimos pensando en la producción, vivimos pensando en la producción, uy, en la exportación. Cuando uno ve, por eso fue, tal vez mi punto más fuerte de discusión con el gobierno nacional, tuvo que ver con la defensa de la producción cuando le querían poner un 15% más. Ya tenés el impuesto país, ibas a una etapa casi de recesión local, si le ponías el 15% más a aquel que tenía que exportar directamente, era el cierre de nuestras fábricas, ¿no? De la metalmecánica, de lo que le da valor agregado a nuestro agro. Y también en el trabajo, en la defensa también de lo que es nuestra industria, que tiene que ver mucho con, entre las fábricas militares y todo lo que iba a abrir eran casi 4.000 o 5.000 puestos de trabajo. Yo vengo de San Francisco, yo viví lo que fue el cierre de las fábricas militares de San Francisco, lo que nos costó a los sanfrancisqueños después poder reconvertirnos por muchos años de sacrificio, porque no son solo los puestos de trabajo, no es solo lo que genera. ¿Cuántos puestos indirectos genera? ¿Cuántos movimientos económicos? ¿Quién te va a reemplazar? Capaz el puesto directo es una de las fábricas, si vemos la de Río Tercero, una de las fábricas que más trabajo da. Y si ves el desborde de lo que todo eso produce. Así que yo fui testigo de muy joven de lo que fue el cierre de las fábricas militares de San Francisco. Cuidados provinciales tienen que saber que nosotros recibimos cero pesos, y que lo mismo estamos abonando su jubilación. Y también decirle que se queden tranquilos porque vamos a seguir pagando la jubilación, hasta que esta situación claramente cambie. Porque nosotros, para poder hacer eso, es un esfuerzo en conjunto, que también hacen los jubilados, que hace la sociedad, y que hacen todos los cordobeses. Porque también claramente hay plata de los cordobeses en la jubilación para los jubilados cordobeses.